Oye amiga, estamos aquí en Santa Marta, ¿no? Pero como no, mi hermano, usted sabe que vamos a hacer unos videos excelentes. Claro, claro que sí, y con la compañía de mi compadre Edwin acá en Santa Marta. Una canción sabrosa que se llama Viva a las Mujeres, de mi compadre José Bernet. ¿Qué dice compadre? Ay, yo vivo enamorado de una linda morena. Ay, yo vivo enamorado de una muchacha tierna. Ay, que me tiene encantado con su linda sonrisa. Ay, que me tiene hechizado con su cara bonita. Ay, ella tiene todo lo que yo anhelaba. Ay, ella tiene todo lo que yo andaba buscando. Ay, ella tiene todo lo que yo anhelaba. Ay, ella tiene todo lo que yo andaba buscando. Esa mirada tierna, ese lindo cabello. Y a mí me tiene preso, me tiene hipnotizado. Y a mí me tiene preso, me tiene hipnotizado. Oye, compadre Edwin acá sabroso, los padres. Estamos en Santa Marta, carajo. La bahía más linda de América. Ay, mi señor. Ay, mis compañeros. Ay, mis compañeros. Ay, mis compañeros. Ay, mis compañeros. A...! Y encima de las lindaías. Ay, mis compañeros. ESCAPA 3 O again. O again. Muy bien. T quiet.